Se ha convertido en ese tropiezo de L3 que surge todos los años. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin tendría que haber sido esa sorpresa de la conferencia de Square Enix la fusión de Final Fantasy con el estilo de juego Souls, en este caso bajo la filosofía del Team Ninja y su saga Neo. Pero en cambio, un mal trailer ha terminado pasándole facturas seguido de una demo que al principio ni siquiera funcionaba. Pero hemos podido jugar por fin a la demo y aquí va el girito de guión. El juego no está mal. El hecho de que la demo se sumara al Chaos por no funcionar en su lanzamiento no nos dejó tener unas impresiones del mismo, pero ahora que ya se ha publicado y ya me la he podido pasar, derrotando lo que parece una primera forma de Garland tratando de convertirse en Chaos, Puedo decir que las mecánicas de Souls-like que propone el Team Ninja son interesantes y logra conjugarlas bastante bien, sobre todo dentro del universo Final Fantasy. En primer lugar, eso sí, se nota el ADN del Team Ninja. No sé si será el mismo equipo exactamente que dirigió Yasuda y Hayashi, pero cualquiera que haya jugado a Neo creo que será capaz de detectar ciertos sistemas que funcionan casi de la misma forma, desde el peculiar esquive hasta la profunda, aunque algo demandante, gestión de inventario con mucho equipo que recogemos de los enemigos. Funciona porque sigue siendo un combate que nos obliga a leer los patrones enemigos y a atacar acorde a ellos. Si tuviera que resumirlo, sería un juego similar a Neo pero con la barra de postura de Sekiro y el sistema de trabajos de un Final Fantasy. Aún así, hay mucho que pulir. Cualquiera que le haya echado decenas o cientos de horas incluso a los Neo detectará animaciones recicladas y el juego además parece como obsesionado con intentar probar demasiadas mecánicas en vez de perfeccionar las más interesantes de todas ellas. El sistema de trabajo se ha implementado realmente bien y no deja de responder a una de esas cuestiones que yo más me planteo últimamente en los Souls y los Soulslike. ¿Por qué elegir una sola clase? ¿Por qué no ser todas? En Final Fantasy Origin, y perdonad que use más este nombre que Stranger of Paradise que me sigue sonando muy raro, podemos crear distintas builds de mago, guerrero, mago oscuro, lancero o dragón, por ejemplo, y seleccionar dos en un atajo rápido para cambiar instantáneamente de estilo de juego. Estas clases no sólo nos permiten alterar este estilo sino potenciar las debilidades del rival. Al clásico bomb de fuego de la serie Final Fantasy no le vas a hacer a lo mejor mucho daño a espadazos, ¿no? Pero si cambias al mago y utilizas tu maza elemental así como hechizos de agua, puedes dejarlo tieso en cuestión de segundos. Además, la barra de estabilidad, esa barra de postura, ¿no? de Sekiro, está ahí para quien quiera aprovechar este componente estratégico de debilidades, pues cuando agotamos la del rival podremos usar el botón círculo para ejecutar un golpe final. Ese que vemos en el tráiler que los convierte en cristales a los enemigos y acabamos con ellos de un plumazo. Claro que aquí viene otro de los problemas que esperamos se mejore de cara al juego final y es que el control a veces pues no es el mejor, ¿no? Cuesta encarar en ocasiones a los enemigos mientras que el parry funciona bien con algunos ataques normales pero es un poco demasiado complicado de ejecutar contra algunos ataques elementales, sobre todo con el enemigo final. Claro, al igual que en Sekiro, nosotros también tenemos nuestra propia barra de estabilidad y cuando se rompe quedaremos completamente vendidos, aunque con una posibilidad de recuperarnos. Esto nos lo enseñará sobre todo CHEOS, mejor que ningún otro rival. El jefe final de la demo es un antes y un después en cuanto a la dificultad de esta prueba. Si bien el resto del camino es bastante asequible, Garland nos pegará una buena palicilla hasta que aprendamos todas las mecánicas que el juego, la verdad, hace estragos por intentar enseñarnos. Nos enseña casi lo más fácil en un tutorial y luego lo difícil con unas parrafadas que terminas aburrido de leerlas. Vamos, que he aprendido a jugar a Final Fantasy Origin a veces por las malas, ¿no? Y esto hace que no termines de dominar a veces ciertas técnicas que van a ser muy útiles contra Chaos. La más imprescindible de todas es esa guardia rápida que actúa a modo de parry. En la primera fase del combate es cuando te das cuenta lo bien medido que está este enfrentamiento, permitiéndote hacer los ataques justos, por ejemplo con la espada grande, para que termines cubriéndote en el último instante, clavar ese parry y seguir atacando sin freno. En un combate que cuando todo sale bien es prácticamente un juego rítmico. Claro, todo esto si decides luchar en melee, ya que con un mago Chaos puede ser tan fácil como jugar a Demon's Souls con hechizos, pero encima teniendo dos invocaciones que te distraen al jefe. La segunda fase es otro cantar y Chaos se vuelve loquísimo. Aún no sé muy bien cómo me lo logré pasar porque es, valga la redundancia, gracias al tráiler, un tanto caótico. Garland lanza ataques de todos los elementos y algunos aún todavía no sé muy bien ni cómo se detienen. Pero aquí viene el asunto. Este juego tiene selector de dificultad, algo que parecía negar tanto los juegos de From como los Souls-like. Yo me lo he pasado en normal y aún así creo que se han pasado un poquito a lo mejor con el jefe. Pero también es cierto que Team Ninja siempre hace alfas y betas muy castigadoras. Todavía me acuerdo del NUE de la alfa de Nioh. Esta probablemente abrirá también el debate otra vez sobre si estos juegos deben o no tener modos de dificultad. Además de ello, es que no iremos solos, como he comentado antes, sino que recorremos este camino de venganza junto a dos compañeros que, aunque están ahí un poco para atosigar y distraer y nada más, la verdad es que no tienen la mejor inteligencia artificial que hemos visto. Y bueno, hasta aquí las cosas han ido más o menos bien. Con sus fallos que podrían pulir, Final Fantasy Origin podría llegar a terminar siendo un juego al menos interesante. Lo que pasa es que, sinceramente, no sé si les va a dar tiempo, porque tienen el papelón de mejorar lo que es, con todas las letras, un juego bastante feo. En la generación de PlayStation 3, ni siquiera habría sido de los juegos con gráficos que destacaran. Los escenarios son muy poco detallados y tiene zonas tan tan oscuras que ni subiendo la gama podrías llegar a ver absolutamente nada. Todo, por supuesto, con esos filtros grises de la época que lo convierten a veces en un juego casi monocromo. Incluso jugando en PlayStation 5, el juego se comporta bastante mal, tanto en resolución, que luce bastante borroso, como en una tasa de frames algo inestable. La cuestión es que Final Fantasy Origin va a ser uno de esos casos de estudio, yo diría. Primero, porque su mala presentación y ese tropiezo en la publicación de la demo han resonado más que sus cualidades jugables. La historia, tanto en el tráiler como en las conversaciones del juego, es bastante deficiente. Monotemática hasta decir basta y sin ninguna aparente intención de contarte nada más que una supuesta y muy sentida venganza contra, bueno, adivinad quién. Aún así, creo que tiene que perfilar también algo de su respuesta al mando. Pero es que hay tanto, tanto, tanto que retocar en lo gráfico que tendrían que ponerse a revisar todo el apartado técnico con urgencia. Porque sí, un mínimo de elegancia gráfica importa y será clave para atraer sobre todo a los jugadores más que llevar simplemente el nombre de Final Fantasy en el título. Y sin esos mínimos es posible que la gente se pueda llegar a perder lo que es un juego que, por el momento y con mucho trabajo que perfilar, su mecánica y sus sistemas de trabajo e inventario no pintan mal. Ojalá lo arreglen porque estoy deseando matar a Chaos.